Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañeradera. ¿Cómo estás? En primer lugar quiero decirte felices Pascuas si sos cristiano, ¿sí? Hoy estamos festejando las Pascuas y si no sos cristiano es un buen día para movilización de energías por ser Pascuas, ¿sí? Y si no sos cristiano, como te digo, es un buen día también para hacer pasos importantes, ¿sí? Hoy estamos con un invitado de lujo, como es Leo Enfí, ya hemos estado en otras oportunidades. Hoy creo que va a ser un programa pero muy especial porque, aparte de ser Pascuas, ¿qué hora le vamos a preguntar a Leo? ¿Cuál es el simbolismo? No me lo quiero perder. Y luego vamos a hablar de un tema pero súper interesante. ¿Para quién? Para toda persona que le interese la psicología, que le interese la transformación personal, que le interese averiguar de su propia historia, ¿sí? Y cómo avanzar en la vida cada día un poco más. Así que, bienvenido Leo, ¿cómo estás? Hola Gabi, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, muy contento de estar aquí junto a vos en este momento, compartiéndolo, compartiendo las Pascuas con toda la gente que nos vea en diferido o, bueno, o que se asume ahora aquí al vivo. Muchas gracias. ¿Nos querés contar un poquito primero, antes de empezar, así vamos esperando que llegue un poquito más de gente todavía, contarnos qué son las Pascuas, ¿sí? ¿De dónde vienen? Bueno, bueno, las Pascuas como tales provienen de, como las conocemos nosotros, provienen del Pesaj, que es la celebración hebrea del paso por el Mar Rojo del pueblo judío cuando salía de Egipto. Para los cristianos simboliza la resurrección de Cristo y su regreso, su trascendencia en el mundo de los muertos, ¿no? del inframundo. Es muy interesante porque existen tres momentos muy marcados, en los cuales la Pascua representa uno que es la trascendencia de Jesús desde el plano inferior al plano medio, o sea, del mundo de los muertos al mundo de los vivos, y luego viene la de Jesús del mundo de los vivos al mundo divino, que es cuando realiza lo que se llama la transfiguración de Cristo. Y el tercer cierre es cuando, luego de esas dos subidas, desciende el Espíritu Santo a las personas, ¿no? Son los tres momentos más importantes del Nuevo Testamento, simbólicamente hablando como la promesa divina. Y acá anudamos lo que es la promesa a lo que generalmente usamos, ¿no? En las Pascuas, el huevo de Pascua. ¿Por qué el huevo de Pascua? ¿De dónde salió un huevo? ¿Qué tiene que ver un huevo con las Pascuas? La Pascua en sí significa pase, pero el significado intrínseco lo que hay metido dentro de esa palabra es la alianza, ¿no? Es una alianza entre un pueblo y Dios, y la dignidad. Una alianza implica una promesa, implica un contrato, ¿no? Pero ese contrato establece las pautas para que se cumple, sea la realidad, una promesa. El huevo simboliza una promesa, porque el huevo simboliza un potencial de vida. Dentro de él existe la promesa de una nueva vida. Y los primeros que quedaron fascinados con toda esta filosofía del huevo son los egipcios. Los egipcios tenían muchísima curiosidad, muchísimo respeto por la vida. Y el tema del huevo, el tema de que allí había algo que luego podía convertirse en un nuevo ser viviente, les fascinaba. Y bueno, de hecho, muchos de sus mitos, bueno, a Ra, por ejemplo, se lo representa siempre con... o siempre no, pero normalmente, con el famoso huevo de Ra, que era un huevo primigenio, de donde nacieron los dioses, nació toda la humanidad, toda la vida, ese huevo. Otro símbolo que tienen también en Pascua que aparece por allí es el del conejo de Pascua, más los que tienen una identidad más anglosajona, ¿no? De Estados Unidos, sobre todo. Bueno, el conejo de Pascua también tiene huevitos. Y dicen que el origen de este mito proviene de un cuento infantil en el cual había una madre que era tan pobre que no tenía golosinas para compartir con sus hijos. Entonces decoró un montón de huevos y los guardó en el jardín. Y cuando uno de sus chicos, de sus niños, se despertó a la mañana, encontró un conejo en el jardín y un montón de huevos. Entonces, de ahí vino el mito de que todas las Pascuas le armaban un nido al conejo para que vuelva a crear el milagro de poner los huevos. Y bueno, de ahí viene el famoso conejo de Pascua que, acá en este hemisferio, por lo menos en nuestro país, sabemos que existe, pero no sabemos muy bien de dónde sale. Así que bueno, no sé si esto contesta tu pregunta, pero más o menos la idea está, me parece. ¡Claro que sí! Bien, es un día, como dijimos, bastante especial para casi todas las familias. Quiero decir también que hemos puesto este horario por cuestión de, bueno, por muchas cuestiones, para estar tranquilos. Pedimos disculpas a todos los que dijeron en otro horario, pero bueno, es el que había libre y por ahí hay que aprovecharlo. Bien, ¿qué les parece si vamos a empezar poco a poco a adentrarnos en esta temática? Porque yo soy muy curiosa, ustedes saben, sé mucho de bioenergía, pero la verdad que tanto de simbología, todo esto que nos viene a compartirle, o en fin, yo no sé, ¿sí? Y el tema de la sombra es una temática que se comparte desde muchas teorías, desde muchas teorías, ¿sí? Como saben, soy profesora de psicología y hay varias teorías que hablan de la sombra, justamente, ¿sí? A mí me gustaría, antes de entrar de lleno a lo que es la sombra de Peter Pan, ¿sí? Que imagino que tiene que ver con el cuento, es lo que imagino yo. Que nos cuentes, ¿sí? Para los que estamos ahora en vivo y para los demás que se sumen después, que nos cuentes desde qué paradigma estás tomando esto de la sombra, ¿sí? Porque, como todos sabemos, vos desarrollaste el tarot de Enfí, y, entonces, no sé si viene exactamente de ahí, ya es una teoría tuya, o si es de Ión, o si viene de otros lugares, ¿sí? Bueno, te doy paso. Gracias, David. Bueno, no, en realidad el concepto de la sombra es un concepto heredado, no es un concepto mío. Lo que yo hago por ahí es, y le pido disculpas a todos los puristas, conciliar determinadas teorías. Vos sabés que los amantes de una rama del psicoanálisis suelen ser bastante aferrados a esa rama y no les gusta que les cambien palabras, que les cambien conceptos, porque, bueno, obviamente es su rama y es su paradigma. Yo me baso muchísimo en el paradigma del psicoanálisis de Jung, pero también considero lo que es conceptos de psicoanálisis freudiano y, sobre todo, lacaniano. Ahora, la sombra como tal proviene de Jung, Carl Gustav Jung. Él es un, fue, un psicoanalista y un psiquiatra muy reconocido, colega y contemporáneo de Freud. Y, bueno, él desarrolló toda una teoría de la topología de la mente que es muy acorde. Primero, que me gustó siempre desde que la conocí, me gustó muchísimo por cómo la explica, por la concepción que tiene de cómo está organizada la mente. Más allá de cuestiones que después vos digas, bueno, acá le falta por ahí una vuelta de roja, ¿no? O que estés de acuerdo o no. Pero me gusta mucho esa forma que tiene él de pensar y de entender la mente humana. Y, segundo, porque hizo todo un desarrollo del trabajo de la mente con los sueños, que, bueno, a mí me, ya sabés que es algo que yo trabajo mucho, y, como decís vos, en el trato de fin también los incorporo. Bueno, ya con una, ahí sí, es una metodología más mía y ya no es la de Jung, ¿no? Pero, de todas formas, ese vendría a ser el desdonde. Cuando hablamos de la sombra, cuando yo te estoy hablando y pongo un título como La sombra de Peter Pan, el concepto de sombra proviene de la teoría de los arquetipos, el postulado de los arquetipos del paradigma del psicoanálisis de Jung, Jungian. ¿Qué es la sombra? La sombra es un arquetipo, según él nuestra mente, está organizada en arquetipos, y hay un arquetipo muy particular que se llama sombra, que tiene una parte individual y una parte colectiva. Y se alimenta, o va creciendo, a medida que vamos reprimiendo contenidos, escenas, sonidos, palabras, todas esas cuestiones que por algún motivo nos dijeron no, esto no se puede, esto no se debe, esto no se toca, esto no se ve, y nos sentimos culpables, o sea, de que realmente no debíamos ver esto, lo solucionamos conscientemente reprimiéndolo e incrementando y alimentando la sombra. Básicamente, en grandes palabras, esto es la sombra. Ahora, la sombra, la característica que tiene es que es complementaria a la conciencia. complementaria y antagónica, al mismo tiempo, es decir, la imagen especular de lo consciente. Si tengo una persona que es muy pausada, muy tranquila, su sombra, en su sombra se esconde la impulsividad, incluso quizás la agresión, y de la misma forma, si tenemos una persona que es muy tímida, quizás en su sombra existan las programaciones para ser osado, arrojado, decir las cosas que siente y que piensa en el momento en que tiene que decirlo. Con lo cual la sombra tiene cosas malas y cosas buenas. Normalmente se habla de las cosas malas, pero también hay cosas buenas, hay gemas ahí para ir descubriendo. Porque hacia donde tenemos que ir todos es hacia la integración de la sombra. No se trata de eliminarla y de quitarla de la ecuación, eso no se puede. No estamos preparados para no tener sombra. Nos acompaña siempre, yo la tengo ahí atrás. Nos acompaña siempre la sombra. Y está bien que sea así. Lo que tenemos que hacer es integrarla, hacerla nuestra, aceptarla. En ese momento, en el momento de la aceptación, según Jung, ya estamos más allá de la primer mitad de nuestro proceso de individuación. Va una pregunta. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Un ejemplo de lo que sería la sombra actuando en positivo, cuando uno la puede utilizar a favor. Algo cortito y claro, ¿sí? Y algo, porque sé que estuviste también haciendo videos diarios, subiendo a tu YouTube, no, a Facebook creo, ¿no? Bueno, videos diarios, aunque sea tomar una de estas, porque me parece muy explicativa, ¿sí? Darnos un ejemplo de lo que sería la sombra a favor y la sombra en contra, si puede ser. Bien, la sombra en realidad, a favor o en contra, vamos a aclarar ese concepto por ahí. La sombra siempre, siempre va a estar en contra de lo programado para nuestra conciencia. Eso no implica que esté en contra de nuestro sujeto, ¿está bien? De lo que nosotros queremos fundar desde la conciencia. Un ejemplo. Volvemos al ejemplo que mencioné recién. Si yo soy una persona muy tímida, en toda mi programación consciente, está escrito que cuando hay algo que no me gusta, es mejor callarme. No decirlo y hacerle cuenta que yo no estoy acá, que no se den cuenta que estoy acá, que yo vi, que escuché, que me enteré de esto. Porque si no me van a querer hacer partícipe de eso. Y yo no tengo programación para eso. En mi sombra, yo tengo, por su condición de antagonista, tengo la programación necesaria para pararme y decir, de esto delante mío por favor no hable. Nada más. Yo no estoy diciendo lo que tienen que hacer y que no. No, pero adelante mío esto no. Entonces, por otro lado, podemos tener, por ejemplo, una persona, como decís vos, en el Facebook, lo que yo estoy posteando son imágenes y preguntas que muchas veces, muchas personas se hacen y de manera repetitiva. ¿Por qué siempre me abandonan? ¿Por qué siempre parece que es mi culpa? ¿Por qué siempre llego tarde? ¿Siempre me boicoteo? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, también son manifestaciones de la sombra. Ahora, de la misma forma que ser arrojado no es la sombra, llegar tarde no es la sombra, anular de frente a multitudes no es la sombra, ser un abandonado o abandonar compulsivamente tampoco es la sombra. Todas esas son manifestaciones de la sombra. La sombra, para poder entenderla, hay que empezar a usar técnicas y herramientas. Sola no la vamos a poder ver nunca. En ningún lugar queda mejor explicado esto que en Peter Pan. Así que, cuando quieras, te explico. Bueno, entonces, yo creo que para dar un pantallazo general está bastante bien. ¿Sí? Al menos yo lo entendí. y voy a invitar, ¿sí? Luego de que leo a toda su exposición, ¿sí? Pueden hacer, pueden empezar a hacer preguntas. Para hacer preguntas, ¿sí? Yo las voy a ir anotando. Así que, preguntas, el que quiera hacerlo, en mayúscula y poner nombre, país y solamente en mayúscula, por favor, así yo puedo leerlas bien y se la puedo transmitir, ¿sí? Las preguntas van a salir si las hay después de la exposición que haga Leo, ¿sí? Vale también preguntar si no entendieron algo. Así que, bueno, Leo, toda la suerte y realmente tengo mucho interés en escuchar cuál es la asociación y cuál es el simbolismo que está atrás de este cuento tan famoso para todos, ¿sí? Hasta para los que no lo recordamos muy bien, otros que sí, Peter Pan. Así que, vamos allí. Bueno, gracias. Bueno, Peter Pan es un cuento muy famoso y más famoso se hizo después de que lo haya convertido Disney en un dibujito, una película animada para niños. Sin embargo, en el cuento encontramos un montón de simbología, ¿no? Un montón de arquetipos y escenas míticas también ahí. A ver, primero, ¿quién era Peter Pan? Porque Disney empieza mostrándote nomás el duendecito verde que aparece ahí y entra a la casa de los chicos, ¿no? ¿De dónde salió? Cuando lees el libro, cuando lees la historia verdadera de Peter Pan, te explica que Peter Pan en realidad era un niño de unos 11 años que una noche escucha todo lo que se suponía que él iba a tener que hacer cuando fuera grande. Lo escucha de sus padres. Escucha que cuando sea grande se iba a tener que trabajar, que basta de jugar, que armarse una familia, que ocuparse, que tener hijos, que tener un trabajo, hacerse cargo y le expresa el padre un montón de responsabilidades que él dijo ni loco. Todas esas, y ya que estamos haciendo la anudación un poquito para hacerlo más interesante con el Pierce, todas esas cosas que se esperaban de él, las expectativas que los padres tenían de él y que aparentemente no tenía ninguna forma de no cumplir con el no satisfacer esa demanda, lo convertía o lo ubicaba o lo ubicaría en el cuadrante, en el primer cuadrante, ¿no? En el cuadrante del uno más. Todos los niños tienen que crecer, madurar, hacerse cargo de la familia, hacerse cargo de un trabajo, hacerse cargo de las responsabilidades heredadas de sus padres, hacerse cargo de sus padres y todas las cosas que todos los hombres, al menos de esa época, se hacían cargo. Eso es el uno más, el todos. Peter Pan dice no, yo no. Y al decir yo no, lo que hace es restarse. Se resta de ese todos. El restarse de ese todos lo convierte en al menos uno, en el cuadrante menos uno. Ese menos uno es el tercer cuadrante. Es el cuadrante de lo necesario. Para que Peter llegue ahí, necesita transitar y realizar una larga de circuito atravesando el cuadrante de lo imposible, que es el segundo cuadrante. ¿Cómo lo atraviesa? Realizando lo que es imposible, lo que nadie puede hacer. ¿Cuáles son esas tres cosas? A ver, porque son tres. La primera se va volando. ¿Alguien puede volar? No, nadie puede volar. Entonces, ahí tenés un hecho. Lo segundo, deja de crecer. ¿Hay alguien que puede dejar de crecer de vivo? No, es imposible. Él deja de crecer. Y lo tercero, que es el tercer el tercer hecho que por ahí lo hace más significativo, es que su sombra y él son seres prácticamente independientes. Ahora, ¿qué pasa con esto? Peter Pan escapa de todo ese cuadrante, uno más, y va al reino de Nunca Jamás, donde logra todas estas cosas que dije recién que eran imposibles. ¿A quién encuentra en Nunca Jamás? Encuentra una figura femenina, así de chiquitita, que se llamaba Campanita, un hada. y todos dirían ¡ay sí! porque el hada tiene un afecto muy especial por Peter y ven ese afecto bajo otra característica, pero en realidad no, no hay un amor que sea distinto, que sea, no hay un amor físico entre Campanita y Peter. Veamos cuáles son las características de Campanita. Campanita es gruñona, Campanita es sobreprotectora, es terriblemente inestable, celosa, acaparadora. ¿A quién buscó Peter? A su madre, una madre terrible. Esa madre simbólica es Campanita, que por supuesto que lo ama a su hijo, pero jamás, o sea, es terriblemente celosa, es su hijo, no es de nadie más, por eso que nadie se meta con Peter. De hecho, hay una característica que no se le menciona en la película animada de Disney, es que a Peter Pan no se le podía tocar, nadie podía tocarlo, ¿por qué? porque era de la mamá. Porque era de la mamá. De hecho, y acá entramos al momento más importante, porque sinceramente Peter Pan tiene en los primeros dos capítulos el resumen fractal de todo lo que ocurre en toda la película, ¿no? ¿qué ocurre? Que Peter una noche detrás de las ventanillas de una casa ve a unos niños que se llamaban de la familia Darling, donde había creo que eran tres niños y una niña, la hermana mayor que se llamaba Wendy. y él queda prendado de Wendy. Nuevamente muchos dicen uy, mira, acá, acá sí está el amor, ¿no? Acá, acá sí se enamoró, está a punto de crecer con Wendy. No, porque miremos a Wendy, ¿quién era Wendy? ¿qué es lo que Peter Pan veía y quedó embelezado mirando a través del espejo del vidrio? Veía a una niña mayor que agarraba a sus hermanitos, los cuidaba, los arropaba, les daba la medicación antes de dormir, les cantaba a las nanas, les daba el besito de las buenas noches y recién después se iba a dormir ella. ¿A quién encontró Peter Pan? A la mamá, otra vez, pero esta ya no era la madre simbólica, no era la madre terrible encarnada por Campanita, esta es la madre imaginaria. Esta es la imagen de la mamá. Casualmente, lo que él había abandonado era su madre real. Entonces, con Campanita y con Wendy ya tenía todo, ya tenía la simbólica, tenía la imaginaria. Eran las dos que él, como niño eterno, necesitaba. perdón, ¿eh? Bien. ¿Qué pasa cuando Peter Pan conoce la casa de los Dardwins? La primera noche que Peter Pan conoce la casa de los Dardwins es descubierto por la perra que era como la nana de los niños. Creo que se llamaba nana aparte. Intenta escapar por la ventana pero la perra salta, lo muerde y se queda con la sombra. Y luego Peter regresa a buscar su sombra. ¿Qué pasa con la sombra de Peter Pan? Era también traviesa, escurridiza, era un trickster. Jung diría es otro arquetipo que es un trickster. Porque así era Peter Pan. Ese es el arquetipo de Peter, el trickster. Pero se le escurría a Peter, es decir, no quería estar con él. No era, no le fue fácil volver a tomarla. Y es bastante divertido el hecho que cuando la agarra él lo que usa para querer pegársela de nuevo es jabón. Aquello que uno usa para limpiar, para sacar la mugre y obviamente lo que le dice Wendy es con eso nunca vas a poder el jabón no sirve para esto. ¿Por qué? Porque era como lo que da deja entender ahí es como que la sombra es sucia no se va a rechazar el jabón. Pero gracias a Dios llegó Wendy agarró le cosió la sombra a los zapatitos y ahí quedó vuelta a integrar la sombra. Básicamente lo que vamos a hablar hoy lo que vamos a entender hoy es que simboliza toda esta escena que acabamos de hablar. Si te parece bien en su cuenta. Sí, sí, sí ya estoy muy feliz porque es impresionante las asociaciones o sea que Peter Pan no solamente es un varón entiendo que si estamos hablando de crecimiento está relacionado cuando uno no sabe como que Peter Pan es el varón es el hombrecito que no sienta cabeza el que no se casa bueno yo no tengo asociado a eso el que no le gusta a nadie o el que no se enamora pero claro puede ser una mujer también ¿cierto? también hablabas de tríster creo que es la palabra que yo te hacía bueno señas porque yo quería saber exactamente qué era yo hice el taller de simbolismo pero quizás haya muchos acá que no que no hayan hecho el taller por favor aclarame lo que es un tríster lo que es exactamente un arquetipo ¿sí? y ahí sí por favor antes de entrar de lleno a eso ¿sí? porque a lo mejor falta un poquitito más por si gente que no sabe ¿sí? muchas gracias y va genial bueno ojalá que haya gente que no sabe porque eso implicaría que hay gente que quiere saber así que bueno ¿qué es un arquetipo? bueno algo hemos dicho al principio el arquetipo es como un molde de personalidades es como una persona normalmente no tiene una cualidad una característica única que vos digas no sé amabilidad y es esta persona ¿no? bueno eso es un adjetivo calificativo ahora imaginemos que podemos separar distintos tipos de personas que solamente actuarían de esa forma con esa personalidad si querés muy pero muy marcada y muy definida y armar moldes armamos el molde de una persona sumisa armamos el molde de una persona de una persona sabia con años de experiencia armamos el molde de una persona que es oscura esquiva traidora incluso armamos un molde que llamamos trickster de el duende el travieso el que no tiene conciencia en el tanto es el loco es ese ser que hace cualquier cosa simplemente porque se le ocurrió que podía llegar a ser divertido y no se pone a pensar en las consecuencias ni para él ni para el otro eso es un trickster no es malo ni bueno es más muchas veces es bueno pero es tan travieso es tan impredecible que nunca sabés cuándo te va a salir el tiro por la culata con él porque simplemente porque se le puede llegar a ocurrir que algo es bueno y te deja en banda o sea totalmente solo cuando vos contabas con él para algo porque otra cosa le divirtió más y se fue para allá directamente ese es el arquetipo del trickster y Peter Pan es el arquetipo que de hecho con su propio traje hace referencia a lo que es un duende esta cosa de hojas verde la referencia al hombre verde ya estamos yéndonos a mitos celtas bueno eso es un arquetipo y eso es un trickster no sé si hasta ahí quedó respondida la pregunta Gaby si Leo está todo bien te doy pie disculpame por haberte cortado antes y dale está genial bueno bueno no hay problema decíamos estamos hablando de la escena de la escena la escena de Peter Pan cuando él intenta escapar le arrancan la sombra luego la busca y finalmente la cose se la cose nuevamente a sus zapatos ¿qué pasa lo importante o sea lo que está queriendo demostrar esto es que en nunca jamás probablemente él era inconsciente de su sombra no es que pensaba que no existía sabía que existía pero no le daba bolilla era algo que estaba allí y que se suponía que tenía que estar y uno contaba como que estaba siempre cuando es escindido de su sombra cuando es separado de su sombra él toma conciencia de la existencia de eso que lo acompaña siempre y entiende que sin eso está incompleto entonces por eso vuelve y está tan interesado y a pesar de que se esquiva y de que no se quiere revelar la sigue buscando hasta que la agarra y la toma y se la vuelve a coser a sus zapatos la sombra no es como decía yo antes no es algo para eliminar no es algo para perder no es algo para dejar atrás la sombra es algo que tenés que integrar ahora es imposible integrar tu sombra si no te separás de ella si no te corres como si hubiera una camarita satelital acá delante tuyo y te veas a vos y a tu sombra tenés que verla tenés que detectarla tenés que ser consciente primero de su existencia segundo aceptarla como parte tuya y tercero analizarla animarte a ver qué hay escondido ahí por qué está escondido eso y qué hay escondido adentro de lo que hay escondido ahí porque esto es como una capa de cebolla vas sacando capas vas sacando capas y recién al final vas a sacar todo y decir ah no había nada pero que no haya nada en el centro significa que no existe la cebolla la cebolla existe las capas existen lo que no hay es algo real oscuro tenebroso malo adentro de cada uno están las capas oscuras es una cebolla bastante negra pero adentro de eso no está la semilla de la maldad son capas que están armadas ahí porque o heredamos de nuestro árbol o de nuestra cultura o sentimos la necesidad de que no teníamos respuesta ante esto estamos viendo o percibiendo o intuyendo incluso y entonces lo reprimimos para poder seguir adelante es un mecanismo de supervivencia si no hubiéramos tenido ese mecanismo de represión probablemente hubiéramos quedado ahí como las computadoras cuando quedan tildadas o sea sin posibilidad de seguir adelante ahora bien si la forma de crear tu sombra es reprimiendo reprimir la forma de analizar tu sombra o de liberar tu sombra liberar en cuanto a integrarla que no deje porque la sombra tiene esa característica en el cuento del Peter Pan de ser esquiva porque la sombra no quiere no puede salir a la conciencia la forma de integrar la sombra es lo opuesto a la represión y que es lo opuesto a la represión es la expresión expresando hablando hay muchas días ¿está bien? hablar puede ser una y es importantísima porque ahí está la escucha pero hay gente que por distintos motivos tiene terriblemente bloqueada el habla y esas personas quizás una forma de expresarse es a través del arte esculturas pinturas música entonces esto es lo que a mí me gustaría que se lleven que que hay en la sombra de Peter Pan y que hay en mi sombra contenidos que yo necesito ser consciente de ellos para poder avanzar en este proceso de transformación personal no voy a poder avanzar si yo no atravieso esa sombra la integro y la integro a mí yo no la acepto aprovecho bueno para mencionar que el 14 y el 15 de abril voy a realizar un taller que se llama descubre tu sombra donde vamos a ver herramientas mecanismos para poder empezar a vislumbrar cuál es la sombra lo primero que podemos hacer sin ningún tipo de taller sin ningún tipo de de un otro que esté ahí al lado nuestro lo puede hacer cada uno de manera consciente lo único que necesitas es tiempo y dedicarle atención es una técnica que se llama proyección o mejor dicho análisis proyectivo ¿qué significa esto? dijimos que la sombra está llena de contenidos que yo reprimí por lo tanto son contenidos que cuando se manifiestan afuera me van a causar angustia rechazo enojo ira desprecio ¿por qué? porque no las voy a no las puedo asimilar lo que está prohibido para mí a nivel consciente es decir que eso que pasa afuera lo tengo yo dentro entonces una muy buena técnica es excelente en realidad es el análisis proyectivo es el análisis de qué cosas proyecto hacia afuera cuando hay algo que me causa mucho mucha bronca asco rechazo furia enojo todas esas cuestiones me la noto en una libretita si ayer pirulito dijo esto y la verdad es que me sentí como que tenía ganas de decirle ¿por qué no te callas? si vamos haciendo ese ejercicio anotando en una libretita las que nos recordamos y las que nos van pasando porque día a día nos va pasando luego vamos a poder entender quizás sacar una especie de factor común ahí ¿no? qué es lo común en lo diferente entonces con esas técnicas proyectivas viendo hacia afuera las cosas que nos pasan vamos a ir entendiendo qué componentes hay en nuestra sombra otra manifestación de la sombra que podemos hacer es a través de por ejemplo las frases que estoy publicando en Facebook ir mirándolas y viendo cuál de ellas a mí me llama la atención por supuesto no voy a publicar todas las frases posibles de todas las sensaciones posibles eso es imposible no hay forma de poder escribir y reflejar todas las manifestaciones de la sombra posibles pero ir mirando son las más comunes y decir esta me siento bastante identificado con esta con esta no nada que ver esta otra tampoco pero aquella otra a veces me pasa tomarnos el tiempo de autoexaminarnos sin juicio esto es importante no nos no nos esto no está no está la sombra y no es este taller como para sentirnos en deuda o o con culpas o o esa cuestión de 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 sentirme mal por quien soy cada uno es lo que vino acá a hacer en esta vida y tiene un equipaje con determinadas herramientas lo que está en cada uno de nosotros es cómo usar esas herramientas la herramienta en sí no es mala entonces bueno acá veo que me pusiste una pregunta ¿no David? sí sí ahí te la escribí para que si lo ves ya empieces a responderla bien dice Verónica Morales de Ecuador en este presente y con tantos cambios ¿quiénes reprimen más a su sombra? y es muy difícil de responder esta pregunta y ahora te voy a explicar por qué Verónica yo creo que en esta época va a depender de en qué sector de la sociedad estás no una cuestión de castas de clase media clase baja clase alta sino depende de qué es lo que cuáles son tus valores los valores individuales de cada uno ¿por qué digo esto? porque así como Jung estableció arquetipos nuestra sociedad globalizada encima o sea que las cosas que aparecen en México en Ecuador en China y en Noruega nos enteramos todos de alguna manera estamos queriendo los seres humanos igualarnos ¿no? como que todos tendríamos empiezan a armar como moldes de cómo deberíamos ser los moldes del ser humano imaginario podríamos llamarlo y la verdad es que como esos moldes intentan abarcar a todos los seres de la humanidad todos en algún momento nos vamos a sentir frustrados porque no podemos no podemos encajar en ese molde pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas seguramente estarán los los rebeldes que dicen yo no me voy a identificar a eso y está el que dice no, no yo tengo que ser igual que eso pero por una vida o por la otra lo estás tomando como molde positivo o como molde negativo pero lo estás tomando lo importante es que por un modo o por otro todas aquellas cuestiones y cada vez que vos sientas que no podés machear les sale la palabra que no podés coincidir y ajustarte a ese molde seguramente vas a intentar reprimirlo porque es muy difícil quedar separado y aceptarse diferente es muy muy difícil esto como dicen bueno en el diagrama de Pierce está todo el mundo los cuadrantes universales son el todo o el ninguno requiere una energía y una voluntad y una disposición consciente muy particular el poder atravesar esos cuadrantes ir al tercer cuadrante ir a los cuadrantes individuales por eso quienes reprimen más su sombra yo creo que en este mundo prácticamente lo que es nuestra civilización todos no creo que haya uno que reprima más que el otro lo que pasa es que todos tenemos obras distintas acá hay otra pregunta que me pasó Gaby que dice Leti Martínez pregunta desde México soy un amor soy un amor en la calle y un ogro dentro de casa será porque tengo un joven autista gracias desde México soy un amor en la calle y un ogro dentro de casa será porque tengo un joven autista no entiendo no entiendo si tenés físicamente a un chico que tenga autismo o si decís que internamente tenés un joven autista ahí me gustaría la clarificación para poder entender bien la pregunta si me podés contestar esto Leti enseguida ya tomo de nuevo tu pregunta ¿puede ser? tengo otra pregunta de España muchas veces sueño cosas repetidas cosas del pasado ¿la sombra se puede manifestar en sueños? un saludo y gracias por todo sí, por supuesto por supuesto una de las cosas que vamos a experimentar en el taller es una técnica de trabajo con sueños que se llama Seating donde a través de un trabajo que tengo que hacer yo previo con cada una de las personas inscriptas lo que hago lo que vamos a hacer yo les voy a dar las instrucciones y en la noche entre el sábado y el domingo cada uno va a seguir esas instrucciones y vamos a trabajar con los sueños vamos a tratar de incentivarlos y dirigirlos para que se manifieste la sombra y bueno y el día domingo vamos a trabajar con el resultado de todas estas técnicas que hemos visto las técnicas conscientes que vamos a desarrollar durante el día sábado y las técnicas inconscientes que cada uno va a trabajar con sus sueños según las indicaciones que yo les dé y con la imagen o la carta que les dé porque vamos a usar también el trote en fin vamos a ver qué mensaje nos pasó la sombra en los sueños el terreno de los sueños es precisamente el terreno en el cual más cómodamente se manifiesta la sombra en realidad es el terreno más fértil para el inconsciente porque ahí no hay censura no hay barreras entonces bueno precisamente es es lo que vamos a intentar usar a nuestro favor en el taller pero sí por supuesto que la sombra se manifiesta en los sueños y tiene características muy muy particulares no es tan difícil identificarla digamos y saber que aquí se manifestó mi sombra aquí veo respuesta de Leti Leti Martínez tengo un joven con autismo gracias soy muy dura con él pero así ya va en el cuarto semestre de preparatoria gracias saludos bueno te felicito Leti a vos y a tu hijo o no sé si será tu hijo pero en algún momento de alguna forma estás ejerciendo esa función materna bien a ver entonces tenés un niño que tiene autismo y vos decís que en la calle sos un amor pero sos muy dura dentro de tu casa bueno a ver lo primero que vamos a separar aquí es la sombra de la conciencia si vos sos conscientemente sos consciente de esa actitud probablemente sea parte de lo que uno diría personalidad pero acá yo te pongo un cartel de neón grande como una casa ojo con esas cosas que decimos yo soy así esta es mi personalidad ojo con eso porque ahí muchas veces lo que se mete o sea la cola que mete la sombra en esa frase es que creemos que las manifestaciones de la sombra son parte de nuestra personalidad no tiene nada que ver con eso entonces podría llegar a ser podría llegar a ser que sea parte de tu personalidad esto de por algún motivo digamos quizás hay muchos motivos en esto que da para un tema de análisis y seguimiento individual de por qué esa dureza quizás es la forma en la que vos encontraste de ejercer una función paterna ausente es una posibilidad quizás esa dureza es una forma en la cual vos viste que cuando la ejercés encontraste una respuesta de parte de tu hijo entonces por eso la seguís ejerciendo es muy amplio puede ser tu sombra la que se está manifestando o puede ser que conscientemente lo estés haciendo porque es tu forma de conectarte y de comunicarte con él habría que seguirlo en detalles es muy delicado y es muy personal pero bueno no te digo que no puede ser tu sombra puede ser tu sombra si estás proyectando en tu hijo por ejemplo otra persona pero hay que verlo más en detalle no te puedo no sería serio si te dijera es por esto tendría que conocer bien tu historia para eso espero que te haya no sé respondido algo Marta ¿qué expondrás en tu taller sobre el diagrama de Pierce? saludos de Laredo, Texas bueno lo que vamos a ver primero es qué es el diagrama de Pierce el diagrama de Pierce tiene dos formas de leerlo y dos formas de usarlo cuando digo dos formas no me estoy refiriendo a las lógicas las lógicas son infinitas el diagrama de Pierce puedes tener lógica puedes tener las zonas de emergencia puedes tener el tema del todo del ninguno el necesario y el contingente puedes tener no sé puedes tener el tarot puedes tener partes del árbol de la vida puedes tener céspiras lo puedes anudar con cualquier cosa lo puedes ubicar en esos cuatro cuadrantes el tema es cómo uso eso y ahí sí que hay dos formas de usarlo las dos formas las vamos a ver vamos a explicar también el diagrama de zonas de emergencia porque es funcional esa lectura del Pierce para lo que es el taller que es para descubrir la sombra y luego bueno vendrá justamente la parte práctica que es la de ubicarse uno en él esas son las cuestiones lo que vamos a ver del diagrama de Pierce en el taller que es cómo se lee las dos formas de usarlo y dentro del diagrama de Pierce vamos a ver específicamente y bien en detalle una o dos de sus más conocidas y más amplias formas de leerlo que es ya te digo el tema de los cuadrantes en sí todos ninguno necesario y contingente y vamos a seguir también el tema de las zonas de emergencia entre los inicios entre la falla entre la falla del otro y el recrecimiento eso es lo que vamos a ver en profundidad en la teoría y en la práctica con esta doble visión que ya bueno voy a explicarla bien en mi taller ¿más preguntas? bueno voy por ahora como es un día como había nombrado antes es bastante complicado para que haya mucha gente en el vivo pero sé que este programa después queda grabado en caja de Pandora así que muchos van a ser los que van a poder acceder y conocer que está atrás escondido este simbolismo de la sombra de Peter Pan que mirá vos me di con la sorpresa que era este el no querer crecer impresionante la verdad me gustó muchísimo yo lo voy a aplicar a mi vida ¿sí? así que muy muy bien muy feliz Leo Enfí que hayas estado compartiendo toda esta maravilla de todo lo simbólico que tiene el tarot de Enfí que es genial la verdad que te felicito porque siempre siempre das visiones nuevas ¿sí? de todo eso sagrado de eso de eso desde siempre ¿no? esos conocimientos de antes así que bueno muchísimas gracias por haber estado acá me gustaría que este aproveches ¿sí? y este y les digas a la gente este cómo te contactan si quieren hacer este taller y que también sepa la gente que no vamos a dar el número acá en público pero es muy económico el taller ¿sí? Leo hace los talleres los cursos muy económicos o sea que no hay mucha excusa si lo querés hacer averiguá pedirle información a Leo que vas a ver que lo vas a poder acceder seguro aparte son dos días creo dos días lo del sueño todo incluido así que bueno te paso la información para que te puedas despedir de la gente ¿sí? y también te digas exactamente a dónde te contactan ¿sí? para que puedan informarse del taller y mucha mucha suerte para el taller te paso la palabra muchas gracias Gaby por tus palabras y por tu espacio acá en en el canal de Caja de Pandora bueno el taller se llama Descubre tu sombra lo voy a realizar los días 14 y 15 de abril de forma online a través de una plataforma se llama Zoom serán dos horas y media cada día o sea son cinco horas de encuentro y además tenemos todo el trabajo en sueños que cada uno va a realizar durante la noche del sábado el costo del taller lo puedo decir no tengo ningún problema ¿no? no lo digo pero bueno el que lo quiera saber no tengo ningún problema yo tengo ya toda la la información escrita simplemente enviarme un mail a leonfi arroba gmail.com si no se pueden contactar por mensaje en facebook me pueden pedir amistad me pueden enviar un mensaje en facebook o por la página de el tránsito en fi que hay en facebook tengan en cuenta que es fi se escribe p-h-i y si no no sé tengo la página del tránsito en fi tengo mi página de facebook y bueno y si no también tengo la página propia del sitio del tránsito en fi que es www.tarrotemfi.com por cualquiera de esas vías me dicen estoy interesado en el taller me envían un mail la dirección de mail y yo como respuesta les envío toda la información ahí me tienen que decir si están en argentina o están en el exterior porque en argentina hay ciertas formas de pago que no no están habilitadas cuando son dentro de argentina entonces en base a su lugar en el mundo les envío la información que corresponde con el precio en dólares o en pesos argentinos según corresponda como dice Gaby la verdad es es muy accesible no hay ningún precio exorbitante pero bueno pedir la información es absolutamente gratuito así que el que esté interesado me lo pide yo le informo y después la decisión que dan cada uno de ustedes qué les parece ¿hasta cuándo se pueden inscribir? como yo les dije que hay todo un trabajo de sueños hay un seeding que vamos a realizar el sábado a la noche eso requiere de que yo esté una semana preparando persona por persona asistente por asistente cuál es esa semilla con la que vamos a incentivar los sueños en la noche del sábado por eso necesito que las inscripciones estén hasta el 6 de abril para poder tener yo una semana para poder tener de cada asistente este trabajo personalizado uno por uno esto sí necesito hacerlo yo y tengo que hacerlo con tiempo no lo puedo hacer online digamos en el momento del taller por eso estoy pidiendo que las inscripciones estén para el 6 de abril no sé si queda algo más de parte mía simplemente agradecerte Gaby agradecerles a todos por por estar aquí en un domingo de Pascua junto a nosotros y bueno y a quien nos vean de forma diferida también enviarles un gran abrazo y ojalá algunos de ustedes los encuentren en el taller y compartamos y recorramos estos temas que bueno a mí particularmente me entusiasma mucho y le sea fructífero y le sea útil porque para eso es un taller si no sería un curso Bueno entonces habiendo compartido una hora ya de recorrido un día tan especial como hoy estando en Pascua estando en este paso ¿sí? todo toda circunstancia toda fecha que es importante para un colectivo humano ahora los cristianos ¿sí? es aprovechable para todo tipo de personas para todo tipo de personas ya tenemos que aprender ¿sí? 2018 a utilizar a toda la energía a nuestro favor ¿sí? ya tenemos que aprovecharla y bueno como siempre yo encantada de hacer programas con Leon Fee lo admiro muchísimo pero se me nota lo admiro sabe muchísimo y bueno y hay que aprovechar estos espacios hay que aprovecharlos ¿sí? así que muchas gracias a todos los que están ahora en vivo esta gente maravillosa que se ha conectado un día como hoy porque la verdad hacen que toda esta maravilla se expanda y se expanda y se expanda y Leon Fee toda la suerte que ese taller esté repleto que no dijiste pero encima son talleres bastante chicos él hace con poca gente todo especializado todo particularizado ¿sí? y les da muchas más herramientas también así que créanme que es muy poquito el dinero no lo puedo decir acá ¿sí? por eso es así que bueno todos inviten pregunten infórmense antes de decir no infórmense porque es mucho mucho lo que se van a llevar ¿sí? así que bueno muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nosotros ¿sí? nos estamos viendo en un próximo programa quizás la semana que viene o más allá de Bioenergía Aurea un beso enorme para todos chau chau Leo ¿sí? 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 ¿sí?